La Sociedad Dominicana de Pediatría te informa. La Sociedad Dominicana de Pediatría les da la bienvenida a nuestro año 2017. Un año de grandes retos en términos de salud materno-infantil, donde reiteramos nuestro compromiso de trabajar en todas las herramientas importantes para fortalecer la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este año celebramos los 70 años de nuestra Sociedad Dominicana de Pediatría y queremos celebrarlo en grande, con nuestro congreso dedicado al binomio madre-hijo, herramienta importante, clave e indispensable para tener adolescentes y adultos saludables de manera integral. Espero que sea un año bendecido, comprometidos al trabajo en conjunto y fortaleciendo todas las políticas de salud que lleven a una salud integral de la población infantil dominicana.